El alcalde de Kandahar ha muerto víctima de un ataque suicida cuya autoría se han atribuido los talibanes. Así lo ha comunicado el jefe de la policía de la provincia. Es el segundo dirigente de la región víctima de un atentado talibán. El 12 de julio, Ahmad Gbali Karzai, hermanastro del presidente Amit Karzai y uno de los hombres más poderosos del sur, era asesinado a tiros por su guardaespaldas en su domicilio.